seguimos con la alimentación de la mona de siloe y el siloeño hoy 8 de enero 24 salva al dinero de flores allá que elevar el siloeño creen dándole la comida al siloeño hoy nos lo encontramos durmiendo como cosa rara saludando a inés gómez flores allá en españa y nosotros continuamos con la comida de la mona de siloe este lunes 8 de enero de 24 días festivo en colombia ya que bien le acaba si ya se ve más grandecito bueno aquí saludando a inés gómez flores comiendo si ve como se la come como se come las cáscaras pero no crece tan rápido cierto pues ya completaron un año 11 meses que tiene el siloeño saludando pues a inés gómez flores allá en españa el siloño el siloño el siloño y el siloño la